Buenas tardes ¿Qué es lo mejor? ¿Ahí está bien? No. ¡Oh! ¿Qué está pasando, señores y señores? ¿Qué pasó, señor? Esto ha desatado la furia del profesor Ríctor. Se va a transformar ahorita. ¿Así? Así es. ¡Ay! Cualquier cosa, señor Chapo Gapas. En problemas, la Gran Nanis le están volteando el partido. ¡Ey! De la cámara sale de repente hay cachete de nanio. ¡Jajaja! Es que la próxima cocina funciona de... Una white screen. Nanio, no te muevas mucho, por favor. No te muevas mucho, Nanio. Que... ¡Que se me va a mover el palo! ¿Sabes? Ahí está. ¡Uy! ¡Uy! ¡Mal! ¡Chorriuken por parte de... ¡Uy! ¡La clásica! ¡Uy! ¡Se escapó! ¡Buen chorriuken por parte de Nanis! ¡Uy! ¡La clásica! ¡La siempre efectiva! ¡La siempre efectiva! ¡Pachines! 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 ¡Mire! 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 Lo sorprende por... ¡Oh! Salto con el patinete chiquitito para dejarlo ahí en... ¡Enégate! ¡Buen taxi puede escaparse ahí! El profe Victor ahí analizando su presa... ¡Uy! ¡Lo estoneó! ¡Lo estoneó! No, todavía no está. Este ya viene estoneado, ya. ¡Uy! ¡Le aplicó la pezuña! ¡El problema! ¡El problema es el profe Victor! ¡Lo caga de marías, señoras y señores! ¡No lo revienta! ¡Dragon Punch! ¿Cómo es marcador CFL? ¡Marcador Dioria! ¡1-1! Segunda partida 1-1, están empatando Se regala la Nani como que estuviera borracho en el tijerro Nakosme ¿Qué pasó? ¡Ay, ay! Opta por el Jorriuk Mediano porque sabe que no le va a acercar mucho ¡Oh, el cross! ¡Oh, Camino! Como en su casa en el Estorio ¡No! El Nani se acaba de hacer El Cochino Esa es una jugada bien cochina Es pesado Se acaba de regalar el profe Victor ahí ¡Oh, cross! Se lo marearon ¡Pronoció! Vámonos para La siguiente pelea Será el 2-2 El profe Victor tiene que cambiar su estrategia Como en su casa, señoras y señores Uy, 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 ahí desaprovechó una oportunidad el Profe Los dos analizándose, los dos se miran fijamente a los ojos Uy, 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 falló ahí Ten problemas el Profe Víctor Uy, 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 no cayó, no cayó el Profe Víctor Ahora sí se cayó literal Uy, lo chistearon, señores y señores Match point para la NAMIS Match point para la NAMIS Un problema ese Profe Víctor Buen salto ahí por parte de la NAMIS para... Uy, qué bello, Rürgen Uy, se la devolvieron Oye, Marrientras, ¿qué es eso? Este es un festival de Shoryuken La NAMIS busca... Busca ahí que... Arrinconarlo... ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! No se regaló, la Profe Víctor dijo, no, que va a doler ¡Ah, mira la pasabola! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Le quieren quitar su... ...su... ...su... ...su partida! ¡Uy! ¡Uy! ¡Otro pestuñazo de Tatsu! Ya la NAMIS se pone en 4 ¡Ya, ya, ya está allá! ¿Qué pasao? ¡Ya se agachó ya! ¡Ya se agachó ya! ¡Ya se agachó! ¡Uy! Ahora sí, no cayó ¡Oh, cayó, cayó del cross! ¡Oh, nuevamente lo mareó! ¡Se va! ¡Biena, buena, buena! ¡Que se recuenta el amor! ¡Que se recuenta el amor! ¡Muy buena, muy buena! ¡Excelente ejecución por parte de la NAMIS! ¡Muy buena! ¡Ha llevado la Garzapa! ¡Ha llevado la Luis Miguel Peruana! ¡Cántate una vez! ¡Legó el pe de Perú! ¡Es la misma tribu de Yacha! ¡San en la misma tribu! ¡San en la misma tribu! ¡San en la misma tribu! Gracias por ver el video.